La protesta de los yupas es decir, pues en parte es nuestra misma protesta porque tanto ellos como nosotros hemos sido olvidados durante toda la historia por parte del gobierno y pienso que perdemos pues muchas oportunidades que venían para nuestro corregimiento. Creo que es injusto por parte del gobierno que tomen una decisión de cambiar las horas venerial transitoria. Nos hemos apoyado en una asociación que se llama Soperijá que pues hace parte también del mismo nombre de nuestra serranía la cual ellos reclaman como zona ancestral para ellos pero también creemos y consideramos que el gobierno tiene que tener en cuenta que hace muchos años también nosotros como campesinos hemos existido allí, nuestros abuelos también se han muerto allí y nuestros bisabuelos también habitaron esa tierra. En el caso de los encantos pienso que ellos llegaron mucho después que nosotros como campesinos porque el mismo resguardo que ellos tienen como tal pues se llama caño de patillas, se dice que fue unos guajiros los que colonizaron esas tierras. Entonces de manera que hoy se le caen los ánimos a nosotros, se nos caen los ánimos verdaderamente a nosotros como campesinos porque si el gobierno toma esa decisión sin consultar con nosotros los campesinos entonces nos estamos sintiendo como campesinos de tercera o de cuarta categoría. Creo que nosotros también merecemos respeto y creo que por parte del gobierno se debe tener en cuenta también a la población campesina, lo que opina, lo que piensa.